bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favoritos somos de pilar méxico el fútbol se viste de luto se va un grande pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like su esposa grabó el momento de la tragedia ex futbolista holandés murió tras saltar de un acantilado impacto a nivel mundial causaron unas imágenes que se viralizaron a través de redes sociales donde se puede ver como un hombre saltó de un acantilado en mallorca españa y finalmente falleció sin embargo un nuevo antecedente de la tragedia se conoció en las últimas horas y es que el sujeto se trataba de un ex futbolista holandés así lo informó el diario de telegraf que indicó que la víctima se llamaba mourad lamrabate tenía 31 años y era ex jugador del vités tras ello el club que disputa la eredivisie primera división del fútbol holandés se despidió de su ex miembro vites ha recibido la triste noticia del fallecimiento de mourad lamrabate el ex atacante de john vites acababa de cumplir 31 años deseamos a familiares y amigos mucha fuerza y fortaleza la tragedia ocurrió en las islas malgrads de mallorca donde el hombre decidió tirarse por uno de los acantilados esperando caer al mar mientras su esposa e hijos estaban en un pequeño bote en el agua de hecho la mujer se encontraba grabando el momento el sujeto se acercó a la orilla del acantilado y se lanzó pero en medio de la caída chocó con una de las rocas a pesar del fuerte impacto autoridades médicas de mallorca creen que pudo haber quedado vivo después de caer pero el hecho de perder la conciencia cuando impactó en el mar provocó que muriera ahogado descansa en paz hemos llegado al final de este vídeo pero tu opinión es lo más importante para nosotros quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima un próximo vídeo